Tu cuerpo carita, quiere morir una vez que no necesita Mirando a una chica de amor y te pregunto por qué anda tan solita Amigos, ya estamos jugando aquí en Noches con Platanito Y mis siguientes invitados son actores de la divertida telenovela Papá Toda Madre Recibamos a Fernando Rapilleta, Yankel Esteban y Pedro Loforte ¡Bienvenido amigo Pedro! ¡Bienvenido amigo Pedro! ¡Tres jóvenes pero grandes estrellas aquí en Noches con Platanito! Fernanda, qué gusto tenerte aquí en Noches con Platanito No, pero el gusto es mío de estar acá Oye Fernanda, platícame, me dijeron que eras muy enojona cuando eras chiquita Ah, caray Bueno, y que sigue siendo así de carácter fuerte No te voy a decir quién me dijo porque me volteaban a ver así como... Pero alguien me comentó Un pajarito, ¿no? Cuéntame Pues, pues sí, la verdad es que creo que tengo un carácter un poquito fuerte Pero, ay, cosa de nada Y eso viene desde chiquita Cuando yo era muy chiquita llegó mi hermano a los... Yo tenía dos años Y yo me había quedado con mi tía porque mis papás estaban en el hospital Y llega mi mamá y me dice, mira tu hermanito Y yo va, no, pues chido Bueno, ya, ¿no? Y yo, no, 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 yo ya no me quedo aquí Muchas gracias por estos dos años de felicidad absoluta Se quedan con su nuevo hijo Me fui a mi cuarto, agarré una mochila de este tamaño Y metí todo lo que alcancé que eran pijamas Y las metí y me fui de mi casa No, no es cierto, estuve a punto, pero sí me iba a ir porque llegó el nuevo No, o sea, a la niña Claro, oye, ¿me quitó mi reinado? ¿Cómo es posible? No, yo ya me iba de mi casa ¿Cómo es de compañera? ¿Eres enojona? La aguantamos seis meses, ya con eso te digo todo Ve ya con eso Pero si soy una lindura Oye, Jaquel, bienvenido, no estés con Platanito Muchas gracias, gracias Qué gusto tenerte aquí, Jaquel Siempre te veía yo, te veo en la novela y digo, yo lo quiero conocer este chavo ¿Cómo me caes bien en la novela? Muchas gracias Oye, a ver, pláticame, tú eres de Cancún Sí, yo soy de Cancún, originario de allá No, no vamos a la playa, por si tenían la novela No, o sea, viviendo en Cancún no vas a la playa No vas a la playa No vas a la playa Con razón no tienes un buen tan Ya decía, no, sí Le hace falta ir, le hace falta ir Pero no, la gente que vive allá no va a la playa ¿Qué haces entonces viviendo? Oye, Cancún es de las playas más hermosas que tiene México Pues la fiesta Oye, ¿tú viste ahí en Cancún una vez también una bronca durísima con la policía? Sí Te imagino de más chavo Me agarraron pedo Me agarraron pedo manejando Ahí se ríe el hueco Ahí te va, ahí te va, me da risa porque Justo cuando me agarraron O sea, pues a mí llegó el oficial y me dijo Oye, pues por buen comportamiento te podemos dar dos horas Y llegué y literalmente me dijo el oficial No, Yankel Esteban un paso adelante tiene permiso para hacer una llamada ¿Y a quién le habló? A mi jefa O sea, ya estabas en la delegación ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llorando? Así, papá, por favor Eh, güerito, ahora sí ya valiste Güerito ¿Qué dijiste? Y yo, mamá, estás en altavoz Vaya, ahorita te marco Como buena mamá Como buena mamá Y maturaron 24 horas Eso sí, ya cuando salí les mentiré a todos los que estaban allá adentro Sí, sí, sí Sí, no, me felicitaron Oye, Pedro, ¿y tú cómo eras? Porque cubanito Imagínate, cubanito, ya sabes, pura candelita ¿Tuviste problemas con la policía alguna vez? No, bueno, para salir del país, sí tuvimos Esa fue mi primera telenovela Tuvimos que hacer toda una historia, un matrimonio en dos meses De mi mamá con otro señor para poder salir de la isla Y mentir y todo un proceso Pero gracias a Dios llegué a Miami con 17 años ¿Cómo fue tu juventud en Miami? Bueno, imagínate, empecé a trabajar en un antro Recién llegado y bailábamos Y en algún momento me quitaba la camisa ¿O sea, stripper? Más o menos, no nos quitábamos el pantalón, solo la camisa Pero ese fue mi primer escenario Mi primer teatro fue bailar en ese antro, en esa barra Y ahí fue que empecé a sentir el cariño del público Muy intenso No, y los dólares también cerquita Bueno, pues sí De hecho, tengo una historia con una señora Una señora ya mayor ¿Qué? A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores Y esta señora se enamoró de una manera que iba noche por noche Y propina ahí, ahí, haciendo todo para convencerme Y ya al final me llevó un cuadro de cuando tenía 15 años Imagínate, qué esperanza estaba la señora de que le iba a dar su oportunidad Pero no, no pasó nada O sea, un cuadro de ella cuando tenía 15 años Cuando tenía 15 años, imagínate ¿Ya para qué, güey? Y para que vea que sí estaba guapante ¿Y eso qué? Pero bueno Quería que lo, no sé, que lo pusiera detrás de la cama o algo así Oye, pero no clavaste el cuadro El cuadro, no Lo guardé Lo guardaste Oye, ahorita que cantaste a mí me gustan mayores ¿Cómo te gustan a ti chavitos, más grandes? Pues normal, ¿no? ¿Normal que es? ¿De tu edad? Sí, o un poco más grande que yo, pero... ¿Qué edad tienes tú, Fer? Veinte Ah, estás chiquita ¿De fina o chiquita? O sea, digamos, bueno, pequeña Chiquita, pero picosa Pequeña Ok Digamos, ¿te gustan qué? ¿De 22, 23? Sí, 21, 22, sí, está bien O sea, un poco más maduros que yo Más maduros, digamos, el doble de tu edad No, tampoco No Algo normal, en el rango ahí Bien Cuatro O sea, que podamos salir y que nadie nos voltea a ver Es que llega un momento en que las mujeres nos rebasan a los hombres O sea, si tú te agarras un chavito de 20 años, pero le das la vuelta Ah, claro Ah, claro, sí Y yo, más Tú, tú, por ejemplo, ya que... A mí me gustan menores A mí me gustan las menores Sí, vamos, mayores de edad, mayores de edad, pero más chiquitas que yo Legalícen a las de 16 Ay, pero... A las de 15, ¿no? Más chiquitas que tú No, o sea, tengo las de 18, 19, por ahí En 13 Ay, no, un año más chiquitas que tú O sea, bueno, dos años Pero ya más grandes que sí me dan 10 vueltas Intenté una vez con una más grande que yo y no se puede, está cabrón Sí, está grueso Muy grueso Muy grueso Es que las mujeres sí somos bien fr****** No, sí La verdad, la verdad es que las mujeres son las mujeres, eso sí ¡Un aplauso a las mujeres! Y tú, por ejemplo, te ves súper chavo, pero estás casado Tengo 30 años ya, tengo una niña que tiene 5 años ¡Cinco años! Sí Qué padre, te ves chavísimo Empecé chavito, sí ¿Cómo eres como papá, Pedro? Ay, pues ese es el proyecto de mi vida A veces la gente te pregunta Bueno, ¿y cuándo vas a ser el protagonista? ¿O cuándo vas? Y yo digo que ese es el protagonista mío Es esa telenovela que tengo con mi hija Y el personaje es ser papá ¡Qué buena! ¡Qué lindas palabras! ¡Ay, ya está! ¡Hasta yo quisiera ser tío! Oye, y ahora estaría en papá toda madre Así es Formamos una familia, literalmente ¿Y sí se hace una familia realmente? Sí, o sea, nos peleamos como hermanos Después de grabar era Vamos al cine Ay, no, a mí me da flojera ¿Cómo crees? No nos vamos a volver a ver No sé qué Sí, sí, aquí Puedes estar, bueno, no 24 horas Pero casi 24 horas Unos 22, sí Todos los días Sí te vuelves una familia Y sí llegan a haber discusiones Pero digo, nada que el cariño no pueda arreglar Pedro, tú que eres el más centrado ¿Quién se porta mejor de toda la producción? No, de verdad que todo el mundo me... Sí, son súper padres Yo entré a mitad del proyecto y dije Ay, Dios, voy a llegar y así todo el mundo me va a hacer El nuevo El nuevo, pero no, al contrario Te recibieron bien Todo el mundo, todo el mundo No, así lo jodas un rato ¿Ah, sí? Sí Más o menos, más o menos Pero no, sí, sí, sí Él no se daba cuenta, por eso dice que más o menos Oye, pues no saben qué padre es platicar con ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Qué orgullo que les esté yendo también Muchas felicidades Gracias Gracias Gracias